Para agilizar el turismo, Túnez trabaja en la implementación de una plataforma de visa electrónica. Desde Túnez, las autoridades hicieron la presentación oficial de un concurso internacional para desarrollar una plataforma digital de solicitud de visas electrónicas. Esta iniciativa es parte del programa Túnez Digital 2025, que busca modernizar y digitalizar los servicios públicos del país. Viajamos a Centroamérica. El gobierno peruano impulsa el turismo en Tumbés con millonarias inversiones. La ministra de Comercio, Exterior y Turismo, de Silú León Chempén, anunció que su despacho, a través de Plan Copesco Nacional, ejecutará dos importantes proyectos de inversión para fortalecer el turismo interno y receptivo en la región de Tumbés. Estos proyectos buscan potenciar la competitividad de la zona como destino turístico, generar empleo y dinamizar la economía local. Azores resalta su compromiso con el desarrollo de un turismo más sostenible. Berta Cabral, Secretaria Regional de Turismo, Movilidad e Infraestructuras de Azores, expresó el firme compromiso del archipiélago portugués con la sostenibilidad en el ámbito turístico. En instantes, te ampliamos más sobre esta información. Viajamos a Europa, porque Aboris refuerza su presencia en el mercado asiático con más vuelos a Tailandia. Aboris Corporation, empresarial, a través de su aerolínea Iberojet, duplicará las frecuencias de vuelos entre Madrid y Bangkok. A partir de este mismo año, tras el exitoso lanzamiento de esta ruta directa en mayo, que operaba con un vuelo semanal, la empresa va a incorporar una nueva frecuencia los domingos, sumándose a la operación regular de los jueves. Con esta ampliación, Iberojet volará dos veces por semana entre las dos ciudades. Bueno, como te lo habíamos adelantado hace instantes nada más, desde Túnez, las autoridades hicieron la presentación oficial de un concurso internacional para desarrollar una plataforma digital de solicitud de visas electrónicas. Esta iniciativa es parte del programa Túnez Digital 2025, que busca modernizar y digitalizar los servicios públicos del país, facilitando los trámites administrativos para visitantes extranjeros. El objetivo es agilizar el proceso de solicitud de visas, haciéndolos más accesibles y seguros, lo que reducirá los tiempos de esperas y simplificará la experiencia para turistas y viajeros de negocios. La nueva plataforma permitirá a los solicitantes enviar sus documentos en línea, realizar pagos y monitorear el estado de su solicitud sin necesidad de acudir a embajadas o consulados. Las autoridades prevén que adjudicar el contrato antes del 15 de octubre del 2024, con la expectativa de que la plataforma esté operativa poco tiempo después. Una noticia que sirve, repetimos, para agilizar el turismo túnes. Trabaja en la implementación de una plataforma de visa electrónica para evitar filas, para evitar recurrir a embajadas, a consulados. Por eso es una muy buena noticia que llega en esta mañana. Bueno, y de esta buena noticia seguimos viajando, en este caso, a Europa. El titular era claro, a Boris refuerza su presencia en el mercado asiático con más vuelos a Tailandia. A partir del año 2025, el próximo año, en el mes de abril. Con esta ampliación, Iberosjet volará dos veces por semana entre las dos ciudades, consolidando una apuesta por el mercado asiático y reforzando la conexión con un destino tan importante como lo es Tailandia. Madrid-Van Gogh, a partir del 2025, un exitoso lanzamiento de esta ruta directa que operará una vez por semana con frecuencia los domingos, sumándose a la operación regular que ya existe cada jueves. Javier Castillo, director de turoperación de Aboris, destacó el respaldo que supone esta nueva frecuencia tras el buen recibimiento de la ruta por parte de los viajeros. Además, Travelplan, el turoperador de Aboris, ampliará su oferta de programas de viaje a Tailandia, ofreciendo paquetes de 8, 11, 12 y 15 noches. Estos estarán disponibles tanto para viajeros individuales como para grupos y eventos corporativos MICE, brindando más opciones y flexibilidad a los clientes que deseen explorar el atractivo destino tailandés. Naturaleza Conectada, para impulsar el desarrollo de productos turísticos innovadores y sostenibles. Como habíamos mencionado, nace el proyecto de Naturaleza Conectada, para impulsar el desarrollo turístico innovadores y sostenibles, una práctica que va de la mano junto con la Agenda 2030, que en instantes vamos a ampliarlo. Seguimos viajando en este caso, viajamos a Europa, más concretamente a Madrid. Cuba. En Europa plantean sanciones por la afinidad que tienen con Rusia. El Partido Popular Europeo presentó una propuesta no de ley al Congreso de los Diputados para reclamar al gobierno cubano el fin de la violación de derechos humanos en Cuba y su afinidad con Rusia, para lo cual se plantearon sanciones. Gol comienza a vender billetes para su nueva ruta entre Brasilia y Bogotá. La aerolínea brasileña Gol ha comenzado a vender los billetes para su nueva ruta entre Brasilia y Bogotá, su base internacional más reciente, que contará con tres vuelos, tres frecuencias semanales, a partir del 4 de febrero del 2025. Y seguimos viajando porque entre noviembre y junio del año 2025 SolTour programa viajes a Marruecos desde 20 aeropuertos con Air Nostrum. Efectivamente, estancias de hasta ocho días en todo incluido orientadas a distintos perfiles de viajeros. Así pues, dejamos claro que el tour operador SolTour lanza esta nueva operativa de viajes a Marruecos desde 20 aeropuertos españoles. Todo esto será desde noviembre y junio del próximo año 2025, cuando podrás disfrutar de este programa de viajes a Marruecos desde 20 aeropuertos españoles con Air Nostrum. Bueno, el titular era claro. Cuba, Europa, España, Madrid, se plantean sanciones por su afinidad con Rusia. El Partido Popular pide que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, obligue al país centroamericano a condenar la invasión rusa de Ucrania y solicitan a la Unión Europea que por incumplir el acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, lo que abriría esta puerta a sancionar el régimen cubano incluso con la suspensión de las relaciones comerciales. Asimismo, el texto señala cinco propuestas. La primera tiene que ver con condenar los abusos y violaciones de derechos humanos del régimen cubano. La segunda solicitan al Ministerio de Exteriores exigir a Cuba el fin de la represión en contra de su propio pueblo. La tercera tiene que ver con el objetivo del Ejecutivo cubano para que permita a la Cruz Roja y a instituciones humanitarias llegar a sus cárceles para asistir a presos políticos y presos de conciencia. La cuarta es la de promover con el gobierno cubano el apoyo al Plan de Paz para Ucrania en las próximas votaciones de Naciones Unidas. Y el quinto y el último es que la Unión Europea active el artículo 85 donde se deja claro el diálogo político y de cooperación con Cuba hasta que el régimen ofrezca garantías de avances en el respeto de los derechos humanos y condene la invasión rusa de Ucrania. Y así se deja claro. Bueno, esperamos que pase lo que tenga que pasar. Pero lo que queda claro es que en Europa se plantean estas sanciones contra Cuba por su afinidad con Rusia. Llegamos a esta información donde la aerolínea brasileña de Gol comienza a vender billetes para su nueva ruta entre Brasilia y Bogotá. Esta aerolínea ha comenzado a vender billetes para su nueva ruta que conecta Brasil junto con Colombia, su base internacional más frecuente y más reciente que está en Brasilia, que contará con tres frecuencias semanales a partir del 4 de febrero del próximo año. Esta nueva ruta no solo potenciará el comercio y turismo entre ambos países, sino que también contribuirá a generar nuevas oportunidades, tal y como se anunció en abril durante un evento en la capital colombiana que contó con la presencia de los presidentes Luis Ignacio Lula Silva y Gustavo Petro. Desde abril, Gol opera en Bogotá con vuelos desde Sao Paulo y Buenos Aires y ahora amplía su oferta en una de las principales ciudades del continente. Además, este anuncio refuerza la importancia del aeropuerto de Brasilia como un hub estratégico para la compañía, donde Gol ya cuenta con vuelos a Miami y Orlando y en diciembre volverá a conectar directamente con Cancún. En Bogotá, los clientes tendrán conexiones a más de 50 destinos operados por Avianca como Cartagena, Quito, Medellín, Lima, Barranquilla, Ciudad de México, Cali, Guayaquil, San Andrés, Curaçao, entre otros. Los vuelos entre Brasilia y Bogotá serán operados en modelos Boeing 737 MAX 8, el avión más sostenible de la flota Gol, que en configuración internacional tiene capacidad para 176 pasajeros. La nueva ruta entre Brasilia y Bogotá se suma a las novedades que Gol presentó en los últimos meses. En 2024, la aerolínea también ofrecerá vuelos a Aruba en el Caribe y a San José en Costa Rica, ambos destinos exclusivos de Guarulhos. Noticia muy importante que, como lo habíamos anticipado, genera nuevas conexiones, nuevas oportunidades, porque Gol empezará a operar a partir de abril de 2025 desde Brasilia hacia Bogotá, Colombia, generando una mayor conexión, mayores frecuencias cuatro semanales entre estos dos países.